¡Suscríbete al canal! Es Turuflores peleando la pelota, definiendo ante la salida de Nacho de León para duplicar distancias en el Tanteador. Nos vamos al segundo tiempo. Santiago Bello, uno de los jugadores que siempre convierte para el Deport de Penal, acortaba distancias. Lo iba a igualar John Curbelo, centro de la derecha. Y el cabezazo de Curbelo para igualar el juego. Y ya en tiempo adicional lo iba a ganar Canadian. El tiro libre, la pelota que pega en los dos palos y que entra el Chucky Cristian Britos. El gol del triunfo para Canadian. En la fecha 10 del torneo en Colonia, Cerrito ganó 2 a 1. Franco Vega, después del rebote del arquero Turf, la manda adentro para el equipo Pata Blanca. Luego el tanto de Cerrito del empate, minuto 43. Héctor Vázquez con poca liga en su propio arco. Y cerró esta historia en el Zupichi. Mauro Aldave en el segundo tiempo, la jugada por derecha. El desvío ahí para que la pelota caiga en el segundo palo. Y Aldave la empuja 2 a 1. Ganó Cerrito en Colonia. El domingo por la tarde, en el Sobrero, Rocha recibió al líder, a Liverpool. Que iba a arrancar ganando los 29. Con gol del juvenil Facundo Mayo. Y eso que estamos en noviembre. Es cierto. Se veía venir. Muy sutil el tanto para la apertura. Y en la parte complementaria, a 4 minutos del final, Emiliano Alfaro. Y el 2 a 0 para el triunfo del equipo del Turcapudo. En San José, Torque le ganó a Boston River 3 a 2. El primero para el equipo de Adrián Colombo, Pierre Boni. Ahí está. El arquero parecía que contenía la pelota. Se le escapó y el balón se metió. Todos los goles en el segundo tiempo. Pili Pauskas. Ahí está Lionel. Y el 1 a 1. 5 minutos más tarde. Luego llegó el capitán Willington Techera. Que anda de racha. Ya vamos a ver más goles de Techera más adelante en el programa. Otro de Techera. El capitán de penal. Y adentro. Torque le estaba ganando a Boston. 3 a 1. Descontó cerca del final con complicidad del arquero Sarfino. En el Parque Paladino fue victoria visitante. Un golazo realmente de tiro libre de Nachito Rivero. Qué linda. Para que vuelva a ganar en el torneo el equipo del Ronco López. Lo que vamos a ver fue sorpresa el fin de semana en el Udilla. Villa Española con el gol de Santín. Luego del centro de Cañarte le ganó Cerro Largo 1 a 0. Y cerramos con lo que fue el partido televisado. El sábado por la mañana. La igualdad entre Miramar y Villa Teresa. Álvaro Alejandro Melo a los 39. Abría la cuenta para el equipo de Vito Beato. Que arrancaba con una sonrisa la mañana sabatina. En la parte complementaria lo iba a igualar el pandense Junior Aliberty. De cabeza el 1 a 1 final. Fue empate en el Mendez Piano.